Vamos a ver, primer sistema de ecuaciones. Este es demasiado fácil, pero bueno, te lo voy a poner. Este es lineal, ¿vale? Entonces una de las cosas que te pueden poner es un sistema de ecuaciones lineal pero que tiene denominador. Y lo único que tienes que hacer es nunca digas quitar los denominadores porque los denominadores no se quitan, se simplifican. Entonces aquí es como si hubiera un 1 Hago el mínimo con un múltiplo que es 6 6 entre 3, 2 por x, 2x 6 entre 2, 3 por y, 3y 6 entre 1, 6 por 4, 24 Aquí el mínimo múltiplo es 4 4 entre 2, 2 por x, 2x 4 entre 4, 1 por y, y 4 entre 1, 4 por 2, 8 ¿Vale? Y ya haría esto. Pero este no es el que yo voy, el que yo voy es a este tipo. Cuando me diga borra. Esto es un easy, easy, easy Esto. Cuando está la equilibrada multiplicando, dividiendo al cuadrado, haciendo cosas raras se llaman no lineales. ¿Vale? Y los no lineales siempre se resuelven por sustitución. Voy a poner esto bonito El 3 lo paso aquí Y la y la paso aquí ¿Vale? Y aquí por ejemplo despejo la x que sería 15 partido y Y la meto aquí Me queda Me queda 3 por 15 partido y igual a 5y 3 por 15 45 Y ahora la y la paso aquí multiplicando Y el 5 lo paso dividiendo Y por y es y cuadrado Así que queda y cuadrado igual a 9 Con lo cual y es más menos 3 Y la x sería 15 entre más menos 3 más menos 5 ¿Cómo te ha quedado? ¿Le has dado esto o no? Te suena, ¿no? Menos más ¿Qué pasa? No, aquí tienes que por ejemplo materiales que sean imprendales o levantar el palo Hombre, yo he puesto un charlico de imprendales pero aún no la hay material Coge el ordenador el otro ordenador y búscalo Chiquillo Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la calculadora? ¿Qué pasa? ¿Ah? Yo te he preguntado ¿Qué está haciendo con la calculadora? Fíjate que esta tiene una lineal, que es esta La parece x y multiplicado por número y sumando Y una no lineal ¿Por qué esta es no lineal o es lineal? Vamos a ver ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo? Sería 6xy Mi manera de hacerlo es este x y 6, pues aquí metería el 6 y la y y aquí también Aquí el 6 y la x Y aquí x y Y me queda que la primera ecuación es Y aquí es donde 5xy exactamente Pero no hay más remedio que hacerlo ¿Cómo lo hacemos? Si Dios quiere ¿Cómo lo hacemos? Despejo la x por ejemplo Me sustituyo aquí 6y más 6x Me queda 6y más 3 por 2, 6 menos 9y Uy que no la sustituí aquí Muy mal Queda 6 menos 3y Igual a 10y menos 15y cuadrado partido Y los dos pasan multiplicando Y los dos pasan multiplicando Me queda una ecuación de segundo grado Y el número es muy feo Pero bueno Pero bueno Eso es lo que hay Más tips Hay una cosa que se llama Papelería Pero tú lo has enchufado Si no lo has enchufado Yo ya entiendo por qué has suspendido tu tecnología Yo no digo nada Yo no digo nada No digo nada Y lo digo todo No enciende No está enchufado Dice No enciende Voy a poner En este video Voy a poner tu foto al lado Gracias Gracias Borro Borro Venga Esto ya es La locura Este va a ser un regalito bueno Bueno ¿Qué hacemos? Pues aquí te dicen Resta las dos ecuaciones Y te lo dice la recta Esto menos esto es 0 Esto menos esto es 2y cuadrado Esto menos esto es 0 Esto menos esto es menos 10y Y esto menos esto es 8 Hay cosas que parecen muy difíciles Pero cuando se pone una celda Son muy fáciles 4 y 1 Igual a 4 igual a 1 Y sacan la x ¿Cómo sacan la x? Estituyéndola en la primera por ejemplo x cuadrado Más 16 Menos 5x Menos 20 más 10 igual a 0 Tengo una ecuación de segundo grado La hace y la otra igual Es así Sí sí Uff Me quedé con la otra igual Más 16 Más 16 Más 16 Más 16